Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Yo me encuentro muy feliz, muy contento por estar aquí en un nuevo video. En esta ocasión les tocó el turno de Android y en esta ocasión aprenderemos a cómo agregar el porcentaje de la batería en nuestros dispositivos con Android. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comenzamos con este video. En verdad este video va a ser muy sencillo y muy fácil, simplemente es cuestión de seguir los pasos y lo vas a lograr de una manera muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, simplemente lo importante de esta parte es que tengas activado el sintonizador de UI del sistema de configuración. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Pues es una especie de menú que tenemos en nuestros Android que probablemente tú la tienes que activar para tenerla disponible. Obviamente esta la vamos a encontrar directamente aquí en ajustes. Y en ajustes nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y aquí te debe de aparecer esa opción del sintonizador de UI de configuración del sistema. Ustedes se preguntarán, ¿para qué es esto? Pues es una función que utilizan la mayoría de las tiendas o productos para ponerlos en modo de demostración. Incluso nos da algunas funciones extras que podemos configurar ahí. Como pueden ver este dispositivo no lo tiene activado. Probablemente tú tampoco lo tengas porque casi ninguna de las personas lo tenemos activado. Pero para activarlo esto es muy sencillo, simplemente nos vamos a ir aquí a las notificaciones. Volvemos a descargar lo que es la barra de notificaciones. Y bueno, antes de comentarles por completo, se pueden dar cuenta aquí que en la batería podemos ver que no tengo ningún porcentaje. Obviamente que si bajo la barra de notificaciones me aparece. Pero lo que vamos a conseguir es tener activada lo que es el porcentaje en la barra de la batería. Entonces como les comentaba, aquí están las notificaciones para activarles muy sencillo. Simplemente vamos a buscar el engrane de ajustes. Lo vamos a tener automático en nuestras configuraciones. Y una vez estando aquí, simplemente lo que vamos a hacer es presionarlo. Se podrán dar cuenta que está dando vueltas ahí lo que es el engrane. Y simplemente lo soltamos una vez que dé vuelta. Podemos ver que aquí dice, se agregó el sintonizador de UI del sistema. Entonces simplemente nos vamos a la parte de hasta abajo y podemos ver que tenemos ya la opción activada. Como pueden ver es muy rápido y muy sencillo. También otra manera de darnos cuenta de que tenemos activada ese sintonizador. Es que simplemente en la barra de ajustes, espero que lo que nos den apreciar. Vamos a tener como esa especie de llavecita. Eso significa que ya lo tenemos activado. Entonces una vez que tengamos esto, pues simplemente accedemos a los ajustes. Esto ya es normal. Nos vamos a ir a la parte de abajo donde tenemos el apartado de sistema. Y se nos va a agregar esta función que dice sintonizador de UI del sistema. Una vez estando aquí, dice que esta es diversión para algunos, pero no para otros. Simplemente la damos aquí en Entendido. Y una vez estando aquí, simplemente lo que vamos a hacer es darle en opción que dice mostrar porcentaje de la batería interna. Simplemente aquí en esta opción, lo que hice ahorita en este momento fue acercarles más la cámara. Vamos a activar lo que dice mostrar porcentaje de batería. Y como pueden ver, aquí en la parte de arribita, vamos a ajustarles un poquito más la cámara para que lo alcanzaran a apreciar. Podemos ver que tenemos 63% de batería. Aquí lo alcanzan a apreciar. Y si lo desactivamos, este porcentaje desaparece. Como pueden ver, es un tutorial bastante rápido. Obviamente se los acerqué para que lo alcanzaran a apreciar. Pero en verdad es muy sencillo y muy fácil. Y lo pueden hacer todos ustedes. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. En verdad espero que les haya gustado bastante. En verdad fue un video muy sencillo y muy fácil. Y en verdad pueden ver que pueden tener esa función secreta que probablemente tú no conocías. Por lo menos creo que la mayoría no van a conocer esta función. En verdad les recomiendo que lo intenten. Lo prueben en sus dispositivos con Android. Ya sea de un amigo o de quien sea. Intentelo, vale mucho la pena probarlo. También no olvides dejarme aquí abajo en los comentarios. Si tú lo utilizaste o intentaste hacerlo. ¿Cómo te fue? Si te funcionó. Si sabes alguna otra función secreta o truco secreto. Por favor aquí abajo en los comentarios. Déjamelo saber para próximamente traerles un video. Yo aquí como en cada video te dejo mis redes sociales. También te dejo Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter. Me puedes seguir, me puedes contactar. Nos podemos mantener al tanto todo, todo, todo. En estas redes sociales que te dejo en este costado de tu pantalla. También te lo dices que tenemos un grupo de la comunidad. Aquí abajo en la cajita de información. En la descripción de este video te dejo el link de la comunidad. Un grupo de Facebook donde somos bastante gente. La cual nos ayudamos los unos a los otros. Si tienes algún problema con tu dispositivo. Vas a poder encontrar una solución muy, muy rápida. Cualquier problema que se te presente. También no olvides suscribirte. Sabes en el botoncito que te aparece en esta parte. Donde aparece mi imagen de perfil. Simplemente lo presionas. No olvides llegar a los videos muy recomendados. Que te dejen en el costado de este dispositivo. En verdad vale mucho la pena que los chequen. Son altamente recomendados. Y también no olvides checar las tarjetitas. Que a lo largo del video te estuvieron recomendando videos. Muy, muy. Que valen mucho la pena. Porque personalmente yo te los recomiendo. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Bye.